¡Hola! ¡Qué gusto encontrarnos en el momento justo en que el día cede a la noche para regalar esta tarde y abrir espacios al quehacer de nuestros artistas, siempre en complicidad con usted! ¡Hola! 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 Dicen que tus caricias no han de ser mías, que mis amantes brazos no han de estrecharte y yo he soñado anoche que me querías. Y aunque después de muerta quiero besarte Dame un beso y olvido que me has besado Yo te ofrezco la vida si me la pides Que si llego a besarte como he soñado Ha de ser imposible que tú me olvides Música Ha de ser imposible que tú me olvides Puede ser imposible que tú me olvides Aria Hernández, Ariadna, es quien nos acompaña musicalmente en esta tarde. Pero, ¿cómo y dónde marca su inicio como artista? ¿Cómo se formó? En fin, conozcamos un tanto a esta muchacha que es nuestra invitada al espacio. La música viene desde bien atrás de mi familia A ver, para más o menos mencionar De parte de mi abuelo, de parte de mi abuelo materno, que era un pianista, vaya. Y entonces una voz también abaritonada así, pero como un baritón atenorado también, bello, 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 que cantaba. También por mencionar a la reconocida, la famosa Yvette Hernández, la pianista Yvette Hernández, también. Y por supuesto de mi mamá, que fue drunista en el grupo también de la música de los tiempos de la década prodigiosa Del grupo Las Mariposas de Hielo, eso fue un grupo femenino Que surgió más o menos, más o menos, es decir, después, un poquito después, que los hermanos brahueques Si llevaban ya una trayectoria desde atrás, más atrás. Yo estudié en la escuela de música, en la escuela de arte cuando aquello La escuela vocacional de arte, que es en Radio Boti, cuando aquellos tiempos Piano de concierto, pero bueno, no lo terminé, es como todo, pero bueno, ya después, al cabo del tiempo A través de la resolución de nuestro comandante en jefe, pues, estudiando centro de superación Graduándome de nivel medio en música especialidad canto Me han visto más como vocalista acompañante que como solista, ¿no? Es decir, desarrollarme más así, ¿no? De ese modo, que como solista Producto a que yo siempre he sido ambiciosa en cuanto a conocimientos Conocer cada vez más, ¿no? Lo que me gustaría hacer es superarme, porque eso enriquece Eso enriquece, tanto en el trabajo profesional como uno personalmente Ya así, uno cuando vaya a desarrollar un proyecto solitario, se siente como que Más íntegro, más preparado Mi mayor sueño sería que cuando se lograra esas proyecciones Sentir que ha llegado el público, primero que nada eso Sentir que el público esté satisfecho de eso, primero que nada Porque eso sería para mí la mayor alegría y el mayor sueño cumplido Más íntegro, más íntegro, más íntegro, más íntegro Cómo fue, no sé decirte, cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Cómo fue, fue una luz que iluminó todo el ser, tu risa como manantial llenó mi vida de inquietud. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus labios o tu voz? Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. Cómo fue, no sé decirte, cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus labios o tu voz? Cómo fue, no sé decirte, cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. Hoy abrimos nuestro archivo 480 con un documental donde el protagonismo, lo tiene la mujer. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. Gracias por ver el video. No puede existir un mundo sin flores. La flor es la belleza del mundo. Yo quiero mucho las matas. Mi papá, donde quiera que él iba, traía una mata de jardín. Y él mismo la sembraba cuando llegaba. Y aprendí de los dos. De mi mamá y de mi papá. La vida me faltaría sin las matas y las flores. No hay lujo más lindo en la casa que un jardín. No hay lujo más lindo que un jardín. Tú puedes tener una casita de yago y tú la tienes limpia. Si tienes un jardín bonito y tu casa es bella. Por ahí pasan gente en mulo y en el caballo. Y uno al otro le dicen, mira para eso, qué jardín ese tú. Ese es mi anhelo, mi sueño. Ya te digo que yo donde yo vaya yo primero miro el jardín antes que saludar a la gente de la casa. Pero es para ver si de la que yo no tengo, para pedir. Año digo un capapái. Sí. ¿Tú? Para donde quiera que mire son las matas. Así es como a mí me gusta, para donde quiera que yo mire que estén las flores. La flor da alegría y amor, una flor es amor, porque es verdad que es bella. Las flores son bellas y las mata. Y a mí me gustan todas las matas, hasta las de la manigua. Yo voy por el camino y todo lo que miro es la mata. Así sea la manigua que tiene la flor bonita, ya yo tengo que mirar la flor. Ponte a pensar quién las pintó, a ver. Nadie le vino con la brocha a pintarla. Amarilla. Todas, todas las recojo en color y las pongo allá en la mesa. Bueno, yo le decía a Berna, una matica que hay de rosa allá en la plaza de la patria. Yo tengo que traer un ICP. Pero si, pero el CDP. No te ocupe, yo me haría amiga del CDP. Yo me haría amiga del CDP, pero yo sé que voy a traer una matica rosa de esa. Y él dice, yo soy como la abeja. Que tú sabes que la abeja vive de flor en flor. Digo, bueno, pues una abejita soy, ¿oyó? O una abeja soy. Porque ese es mi anhelo. Esa es la vida mía. Ella tiene vida. Ella se conversa, con ella se conversa, dicen las revistas. Se conversa con las matas y se le pone música, para que sepa. Se le pone música, se conversa con ella. Digo, bueno, a mí, yo sin leerlo en las revistas, yo lo hacía. Eso nació conmigo y yo no sé por qué. Yo conversaba con ella. Le quito las hojitas secas. Yo le tiro un beso. Cuando yo vengo de allá, venga de arriba de Bayamo, apenas yo frente allí, yo le hago... Ay, mis maticas. Y cansadita, así como vengo, que vengo a pie de allá, suelto mi bolso y voy a verla. A darle amor a mi madre. A las nueve y pico de la noche, a las nueve y media de la noche, tú me oyes por aquí con un cubo y un jarro echándole agua. Pongo un candilito por allí y cuando me traslado ya de este lado, lo pongo por allí y le echo todo. Y ya sé que esa noche van a dormir ellas ricas y van a amanecer. Siempre yo estoy recogiendo los poquitos de agua para echarles. De ninguna manera van a estar como cuando esté cayendo agua, porque el agua del cielo es la que le da el brillo. El brillo no se lo da otra agua que es la del cielo. Y como esa para ella no la hay. Le echamos la esa porque otra cosa no podemos hacer. porque es la naturaleza la que manda. Ahora en tiempo había una seca, que estaba el polvo, que si un día uno se podía barrer casi. y por la noche me puse a orarle al señor y a pedirle el agua y así mismitico fue al otro día lo que mandó fue una agua grandísima cuando ya yo veo que se pone allá el agua digo ay mi madre que rico para mis maticas mejor que si me hubieran regalado un tesoro no yo no entiendo sequía date cuenta que un día hacía una sequía también la llevé para el arroyo toda allá las encaramé para que los animales no me las rompieran iba todas las tardes a verle y a echarle agua yo me llamo Amparo Amparo es para amparar para ayudar a algo y entonces yo considero que a lo mejor eso tuvo que ver mi nombre con la flor ¿dónde ponemos? ¿dónde ponemos? si tú no tienes amor para la mata ella no se te goza imagínate un mundo sin amor ¿dónde vamos a parar? ponte a pensar que el amor es todo y lo dice tú vas a recoger lo que eres capaz de sembrar ¿dónde vamos a parar? 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 no sé decir algo inspiró en mí desde pequeña empecé por gimnasia y bueno mirando el televisor también mi papá que en paz descanse pastor Manuel Chivas Ramírez que era uno de los cantantes más viejos de la trova siempre me llevaba a algunas actividades que él tenía en la trova en la casa de la trova y en tiempos de carnaval y yo veía a la gente bailando y eso también me gustaba y nada me inspiré por ahí y desde la gimnasia tuve la oportunidad entonces de presentarme en la prueba de aquí de la escuela profesional de la escuela de arte cuando era la EVA no la escuela profesional de danza y a partir de ahí que aprobé ya comencé y cada día que pasaba me iba gustando más y me iba metiéndome en ese mundo y bueno ya comencé a estudiar 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 y poco a poco fui llegando hasta donde estoy hoy danza libre danza libre para mí es y seguirá siendo y fue mi escuela formadora danza libre danza libre fue la primera que me abrió las puertas para iniciar en el mundo profesional a ver danza libre para mí lo fue todo desde mis primeros pasos en el tabloncillo como ya valga la redundancia bailarina profesional donde inicié a madurar como bailarina como maestra como coreógrafa y de hecho cuando fui directora aprendí un poquito más danza libre me dio toda la parte de superación de superación y sinceramente tengo que agradecerle mucho 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 Alfreda Male que fue la que me hizo la captación para entrar a danza libre junto con Guillermo Davis y Marbella Martínez que fueron mis primeros maestros ya dentro de la compañía y un pilar que no puedo dejar de mencionar porque pase lo que pase siempre va a estar presente conmigo Alfredo Velázquez Carcacé alma mía sola siempre sola sin que nadie comprenda tu sufrimiento tu horrible que fue el máximo culpable de que yo llegara hasta hoy donde estoy y de verdad no voy a dejar de agradecerle puede que no esté en vida pero para mí sigue viviendo si yo encontrara un alma como la mía enseñar es algo que me encanta me agrada es algo que me llena de plenitud me llena el alma porque siento que aquellos que yo enseño están como decir recibiendo lo que a mí me enseñaron y recibiendo lo que en un momento a ellos le va a servir para también transmitirlo y eso que se va va surgiendo de generación en generación el Frida me enseñó bueno Tuti me enseñó con Orbi el Frida me enseñó luego vino Alfredo y todos aquellos maestros que fueron maestros míos desde la EVA como la de Lado Navarro Adita que están todavía y siguen ayudando a uno aunque somos compañeros de trabajo nos sigan aportando y luego ahí los de la maestría los de la licenciatura y todos aquellos que que de una forma u otra tienen un pedacito para aportar enseñar es algo grandioso para mí soy Yanese una persona humilde una profesora una bailarina una amiga una madre una hija que a todo el que me pida ayuda se la doy todos los estudiantes que pasan por mis manos siempre los recuerdo y siempre los he ayudado porque es mi forma de ser y fue como me enseñaron Antonio Ávila Vacas Tony Ávila nace el 13 de agosto de 1970 en La Habana licenciado en marxismo leninismo e historia en el instituto superior pedagógico Juan Marinelo de Matanzas en el año 1996 fundó y dirigió el cuarteto clave cuarta donde por primera vez comenzó a defender su obra autoral luego en el año 1998 fundó y dirigió el quinteto Aguatibia con el cual pasó a integrar el catálogo del centro provincial de la música de Matanzas Rafael Somavilla con esta agrupación alcanzó la categoría de excelencia artística otorgada por el instituto cubano de la música fundó y dirigió el quinteto con clave en el año 2002 en la actualidad dirige la agrupación que bajo su nombre lo acompaña en todos los escenarios en los que se presenta aborda géneros como la canción la fusión la banera bossanova entre otros géneros mediante los cuales se acerca a diferentes temáticas sociales de Cuba y del mundo en noviembre de 2016 formó parte de la delegación que representó a Cuba en la 17ª ceremonia de entrega de los Grammy latinos en Las Vegas Estados Unidos querido y aplaudido en muchos escenarios cubanos y extranjeros Tony Avila es uno de los trovadores más representativos de nuestra música que no hay nada más triste que al nuevo día no le amanezca que lo que fue semilla no crezca que el fruto que esperaba no existe te digo que no hay nada más triste que ver tus peces fuera del agua que se detenga la vida y de agua que no provoque risa tu chiste te digo que no hay nada más triste que el que decía que era tu amigo hoy sea tu peor enemigo y tú tan ciego que no lo viste y tú tan ciego que no lo viste que no lo viste y por eso camínalo camínalo te digo que no hay nada más triste que tener una vida perfecta que al muro no se le abra una puerta que los caminos sean invisibles cadumbias blasfemias mentiras infamias y hasta patrañas todas las mujeres dicen los hombres no sirven para que todos somos iguales pero sin nosotros nada todas las mujeres dicen los hombres no sirven para eso dicen ellas que todos somos iguales pero sin nosotros nada las mujeres del planeta reuniéronse en una cumbre lo hicieron con poca lumbre y de manera discreta y yo que no soy profeta y que esto no tiene nombre tanta intriga y tanta treta es pa' hablar más de los hombres tú ves todas las mujeres dicen ellas dicen los hombres no sirven para mentiras mamá que todos somos iguales con lo buenos que somos pero sin nosotros buena cantidad todas las mujeres dicen los hombres no sirven para se pasan hablando que todos somos iguales de todos los hombres pero sin nosotros nada hablaron del hinchamiento de veneno y guillotina de echar mano a la estrenina de cubrirnos con cemento de hacer un experimento de meternos en la cazuela dijeron sin miramiento que a todos que a todos nos ven candela mamá todas las mujeres dicen candela los hombres no sirven para bomberos que si me cogen durmiendo pero sin nosotros me van a quemar todas las mujeres si yo no he hecho nada los hombres no sirven para yo soy inocente que todos somos iguales y yo soy un santo pero sin nosotros escribiendo estas cuartetas la mente se me hace un rollo no hay asunto sin meollo ni pregunta sin respuesta no hay sorpresa que no asombre no hay noche sin que haya día me pregunto que se haría las mujeres sin los hombres toda la mujer y esto no tiene nombre los hombres no sirven para los que están comentando que todos somos iguales se la pasan hablando pero sin nosotros nada pero sin nosotros nada pero sin nosotros nada que van a ser solitas en la madruga camarada pero sin nosotros nada y si viene el coco si viene el coco mamá pero sin nosotros nada que debajo de la cama hasta el mar pero sin nosotros nada cabrón pobre y disán maltratado golpeado por su mujer solamente le dejó este grabinete con lo bueno que somos los hombres mamá tú ves pero sin nosotros nada ni latir el pellejo nos van a dejar abusadoras todas las mujeres unas dicen que sí y los hombres nos sirven para otras dicen que no porque todos somos iguales se pondrán de acuerdo pero si nosotros que tú dices que me qué que me cuánto mi loco y fueron felices a y y i i Es importante que la música guantanamera siga creciendo en calidad y en artistas. Aria es un ejemplo de lo que a veces no somos capaces de ver, aunque esté a dos pasos de distancia. Hoy mis noches son vacías y mis lágrimas no vacilan en caer, porque tu ausencia se hace eterna y me lastima. Yo no sé cómo proseguir, la vida parece detenerse aquí sin dudar. Todo llegó, todo llegó a su fin. Quiero dar respuestas a mi corazón. Explícale tú lo que entre los dos que se negan a mentir sin tu amor. ¿Cómo superar esta decepción si aún la soledad recuerda tu olor, tus besos y momentos? Hoy mis noches son vacías y mis lágrimas no vacilan en caer, porque tu ausencia se hace eterna y me lastima. Yo no sé cómo proseguir, mi vida parece detenerse aquí sin dudar. Todo llegó, todo llegó, todo llegó a su fin. Todo llegó, todo llegó a su fin. Quiero dar respuestas a mi corazón. Explícale tú lo que entre los dos que se negan a mentir sin tu amor. ¿Cómo superar esta decepción si aún la soledad recuerda tu olor, tus besos y momentos? ¿Cómo superar esta decepción si aún la soledad recuerda tu olor, tus besos y momentos? En el siguiente día nos volveremos a encontrar aquí para dejar poco espacio entre usted y yo junto a nuestros artistas. Síganme en las redes. ¡Chao! No lo pienses más, oye corazón, pégate a mí un poquito para darte amor. Tú eres mi razón, solo te quiero amar, dame un apretón. Dame un apretón, dame un apretón. Que sienta que mi cuerpo cose tus caricias. Dame un apretón, dame un apretón. Que salga de tu alma, de tu corazón. Cúndeme en tu ser, cúndeme en tu ser, para transpirar la esencia de tu amor. Dame un apretón, dame un apretón. Suavecito. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Suavecito. Dame un apretón, dame un apretón Aprieta, 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 aprieta De ti quiero un apretón y sobre todas las cosas Lo digo con sabrosura, con amor y con dulzura Aprieta negro sin miedo, demuéstrame tu bravura Aprieta, 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 aprieta En la vida hay cosas bellas, cosas ricas de verdad Inspiran al corazón y motivan al poeta Pero lo que más yo quiero es que me aprieten completa Aprieta, aprovecha, aprieta, aprieta, aprieta Un apretón bien plantado, le da energía a tu vida Te sube la hemoglobina y te quita el huey cansado El huey cansado Aprieta, 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 aprieta Aprieta, 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 aprieta ¡Apreta! 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 ¡Vamos a ver! ¡Apreta! ¡Apreta! ¡Apreta!